¿Qué tal? Un cordial saludo. Pues Colombia tuvo una importante representación en el programa de sistemas fiscales y de protección social de las Naciones Unidas, donde el director del Departamento Nacional de Planeación explicó cómo desde el gobierno colombiano se le da manejo a la desigualdad del país, rescatando la creación de la devolución del IVA en tiempos de pandemia. Empezamos por ahí, ya llevamos un millón de hogares, el millón de hogares más pobres, los hogares más vulnerables, el DECIL 1 tiene una cobertura de ingresos casi que perfecta porque tenemos programas como Familias en Acción, pero adicionalmente ahora tenemos programas como mecanismo de devolución o compensación de IVA hogares, en el que al 10%, 20% más pobre de los colombianos le devolvemos lo que usualmente antes se les quitaba, porque era un exabrupto. Sin embargo, en su intervención, el director del DNP, Luis Alberto Rodríguez, aclaró que la gestión maratónica que se ha hecho con estos programas sociales es por ahora un amortiguador ante la incertidumbre que tienen los colombianos menos favorecidos. Desde el gobierno nacional se insistió en la necesidad de un mayor apoyo de los organismos multilaterales con el nuevo coronavirus a los países latinoamericanos, con el objetivo de optimizar los recursos económicos, de infraestructura y de cobertura antes de que sea demasiado tarde. Desde Bogotá, les informó Paula Osorio.